hola qué tal que nos atascan bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj y pingüino mix y me acompañan y pues bueno después de nuestra semanita en donde pues estuvimos explicando nuestras experiencias de los temblores vamos a hablar de algo más o menos vamos a salir un poco de esto no y pensar en cosas buenas estamos en su costadísima y queridísima sección de cine y arte en donde hablamos de puro cine y nada de arte de hecho ya se va a llamar cine cine y arte se sigue quedando cine y arte porque le cogimos cariño así es bandera pues honestamente pues como han visto pues casi todo permanece cerrado no hay como un ánimo pero pues les traemos la bueno yo les traigo la reseña de eso de pennywise de qué de pennywise o sea va a hablar del pennywise de eso pennywise se llama el payaso el payaso bailarín se llama no bueno es una película está está más cruda que la primera eso sí porque realmente ya no la dejaron coser mucho tiempo a ver una pregunta escucha hay una opinión que dice esta película es parte buena porque la comparación con la antigua que la antigua es muy lenta o sea se piensa que la antigua es lenta es que bueno mire como lo pongo es que o sea la antigua pues no no sé de qué casa productora será pero no o sea yo digo que la pensaron así no o sea hacerla lo más le pareció algo lenta más o menos o sea la sintió lenta más o menos o sea es que ya un último es actual si es que o sea usted sabe que el cine de la actualidad es dos horas y media lo mucho y las de tres putes no tiene que ser un tema fuerte y no se queda atrás duró más pero fue más seguimos hablando de la película de eso no se está yendo al lado porno todavía no 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 porque si me está sacando de onda señor ya me había apliqueado no viste la imagen ese que puse estaba buscándola de eso en internet y creo que me equivoqué de película si de una forma un payaso no es una buena película dicen muchos porque que le dieron a la madre al payaso si el payaso no tiene muchas intervenciones como el como el primero de hecho todas las intervenciones podemos decir que esto está más ubicado a la historia de los niños exactamente y de hecho la primera película no o sea te dan a entender los problemas psicológicos de los niños que son los protagonistas de la de la historia disculpen disculpen pero realmente en esta película si ya están muy o sea ya ya no te lo dejan a la imaginación ya sabes lo que es o sea por ejemplo recuerdo seguimos hablando de la película de eso por ejemplo la quiero aclarar porque la única chavita fue la que vio usted o la que yo vi la que vio la chavita porque la otra tampoco daban dejaban nada para la imaginación no bueno pero hablamos de de la buena Stephen King ah eso está hablando si está hablando de la buena es la que yo vi no Stephen Cock o algo así eh 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 Stephen Cock vamos a ver que toda la banda Chaira va a empezar a a googlearlo no bueno los problemas psicológicos de los niños eh eh son son bastante fuertes eh o sea ya están locos ya estaban no es que tiene por ejemplo se pondría mal si ve que le salió una pinche mano del no pero no habla o sea a ver el payaso como nos lo apintaron en en el en la primera en la primera película no estaba claro de que se aprovechaba de los niños ah y se aprovechaba pues de eso de la inocencia no creo que si de la inocencia no 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 se aprovecha de los miedos de los niños por ejemplo del niño que bueno en este caso su mamá es muy sobreprotectora pero como como los atraía ahí le va les enseñaba una caja de chicles o de chocolates si exactamente pero el o sea lo que quiero que entiendan no es o sea de que no es no es porque o sea el el payaso fuera o sea el payaso se hace fuerte en la medida que conoce tu debilidad no por ejemplo la del protagonista uno de esos que es el niño que está tan mudo el Stranger Things no pues él tiene problemas para hablar por lo tanto no puede digamos como decirlo eh pornicar es tímido el niño ah no es esa verdad todavía no estamos hablando de esa verdad seguimos en tine yard señor pero es que yo yo me confundo dos semanas de NKTPEC y este tío evolucionó pero bien cabrón ah pues si piérdelo también bueno el chiste está en que los niños tienen problemas psicológicos una niña es abusada sexualmente por su padre el otro es sobreprotegido por la madre y una madre que es huevona y no quiere cuidar al niño por eso le mentaliza que él esté enfermo yo pensaba que estaba y entonces el payaso a cada uno se le presenta con sus debilidades por ejemplo al niño que es este es este afroamericano pues se le presenta como o sea él siente que tiene la culpa de la muerte de sus padres porque sus padres murieron en un incendio y murieron pues por salvarlo y murieron quemados entonces al final te deja claro que cuando ya los niños no le temen al payaso el payaso ya no les puede hacer nada yo ni siquiera se defiende el pinche si conozco casos de de gente que pues termina gustándole el beso al payaso no ah que todavía seguimos en cine y arte chingada madre como se llama bueno en fin es que es una buena película a mi si me gustó cuantas estrellas le pone señor le pongo 5 estrellas pero cual le gustó mas la anterior o esta me gustó o sea es que no no te puedo decir de que me gustó esto porque tengo partes que me gustan de la otra cual le gustó mas no era eso no esto por ejemplo de la pasada me gusta mucho la o sea me gusta mucho la interpretación de este del tío que hace al payaso o sea es un poquito mas comico este payaso no es comico este payaso es psicópata que es el mismo que sale en mi pobre angelito no el de la pasada si por eso si exactamente quien y bueno de esta me gustan mucho los efectos especiales pero entonces que cual le gusta mas no no le podria decir o sea me gustan las dos pero o sea si le gustó porque yo tambien pero porque tambien escuché que no no les habia gustado mucho esta peli o sea si busca usted terror no 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 o sea si busca usted es una pelicula como de terror es como de suspenso o sea hay partes en las que si pero si busca usted terror ve a anabel 2 a ver que tal el señor sigue traumado con anabel 2 si anabel 2 esta durisima porque no es el el uno y otro remake de que viene un padre exorcisa se pone loco y todo no pues esta hablando de una muñeca diabólica y que vas a exorcizar bueno de hecho si se puede o sea si vas a exorcizar eso o contener pero anabel 12 o sea eso es incontinente anabel 2 de que trata a ver pues es la digamos como el nombre lo dice la creación o sea es la creación de la muñeca ya había hablado de ella no en el cine y arte pasado no 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 porque anabel 2 fue como uno no fue no me acuerdo pero fue antes del terremoto de 8 y no habíamos no habíamos grabado no fue esa la de eso no a ver entonces a eso le da 5 estrellas y anabel anabel 4 y medio porque no le gustó tanto el terremoto el final no me gustó mucho o sea es la es como el origen de anabel si que el origen de anabel no fue el anabel la primera no ahí o sea ahí te dicen que anabel que en anabel reside un espíritu malo no demoniaco pero no te dicen como se creó o sea como fue que llegó a manos de las primeras personas hay que verla cuando salió en tapito ya está no sé ya no trabajo ahí señor y pues ya ustedes que yo me he preparado para gamers no me pidan pero he he preparado para yo creo que tú vas a ser la única banda pues obviamente no ha habido una película que no se estrenó ni nada de esto pero es buena que se llama 20 de noviembre a lo mejor ya la he recomendado en alguna ocasión pero es muy buena y pues bueno ¿qué? yo la quería recomendar ¿y qué? ya la recomendé 20 de noviembre la película ajá órale no hay 15 24 de febrero 20 de noviembre es una fecha representativa para esta película habla de de la historia de unas unos actores ¿no? que hacen arte urbano y pues bueno narran justamente un suceso que tuvieron el 20 de noviembre con respecto a su líder y está interesante la recomiendo que la ves cine de arte de hecho y pues si si se las recomiendo es muy buena pues hasta aquí su gustadísima sección banda pues si no se prepara las cosas porque por culpa del sismo pues no hay como no se prepararon no se prepararon pero aparte o sea no los ánimos no no andan como para estar yendo si hablamos de terror wey yo soy dj pingunomics dj novis ay senso es que nos vemos en la que viene señores y recuerden que esto no es pablo asustadizo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.